hola en este vídeo te voy a enseñar a hacer pastillaje esta técnica fue empleada hace muchos muchos años incluso casi en los inicios de lo que fue la repostería como tal y que actualmente la estamos utilizando para crear estructuras ahora vanguardistas o ese estilo más que todo antiguo sobre todo en novias 15 años tortas de gala y que es muy fácil tenemos que tener son tres ingredientes que los cuales van a ser gelatina sin sabor en este caso es una cucharada agua media taza y azúcar impalpable o azúcar glas un kilo esto es todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer este pastillaje lo más importante del pastillaje es que tenemos que dejarlo secar para darle su tiempo al pastillaje de manera que se endurezca y no tengamos problema de que se vaya a romper o a estropear a la hora de nosotros montar estructuras o inclusive colocar sobre las tortas algunas piezas es muy fácil de hacer lo único que vamos a trabajar es a disolver la gelatina con el agua principalmente una vez que ella esté o agarra esta consistencia yo le digo como de jalea de compota vamos a dejarla ahí un rato y luego va a ir al microondas hay personas que la hidratan en baño de maría yo por tiempo de verdad lo hice en microondas le di simplemente un minuto y abrí cada 20 segundos una vez que estuviera disuelta totalmente ya esa gelatina está hidratada es decir ya está apta para su uso entonces lo que hice fue agregar esa gelatina a un recipiente como ven aquí y con el azúcar ya debajo que les recomiendo no coloquen todo el azúcar de golpe hay veces que estamos trabajando en distintas zonas del mundo y la humedad es distinta entonces es mejor que poco a poco vayamos incorporando azúcar entonces fíjense agregué la gelatina y voy dándole con mi paleta con mi espátula hasta formar esa especie de masa va a llegar un momento como cualquier masa que nos va a permitir ya utilizar nuestras manos y es lo que vamos a hacer vamos a amasar hasta que ya no se nos pegue de las manos y crea esta consistencia de pasta súper prolija súper terza de verdad que queda bellísima súper blanca y que a la hora de que ustedes vayan a trabajar esto de verdad que no van a tener ningún tipo de problema la recomendación principal para el pastillaje hagan las piezas y van a hacer por lo menos una estructura de una capilla o de una casita o algo parecido van a hacer las piezas directamente en la superficie donde van a dejarla secar preferiblemente una tabla de corte de chef puede ser de polietileno de lo que ustedes tengan y que vamos a hacer vamos a sacar los patrones o vamos a utilizar nuestros cortadores los que ustedes vayan a emplear van a cortar y van a dejar la pieza allí de manera que si evitar deformarla al moverla entonces la dejamos allí obviamente con azúcar glas por debajo para evitar que se pegue y van a dejarla 24 horas cada 12 horas tienen que girarla para que la otra parte empiece a secar la recomendación para guardarla nunca la metan en la nevera porque es azúcar totalmente y si la van a meter en la nevera la humedad que genera esta nos va a dañar lo que es el pastillaje lo va a humedecer y evidentemente lo va a cortar siempre que dejar la temperatura ambiente cuidado con las hormiguitas y todo ese tipo de cosas entonces buscar un lugar donde podamos mantener nuestro pastillaje a salvo y ya está eso es todo este es cualquier tipo de pastillaje no hay otra receta más sencilla que esta es la que yo he probado la que a mí me sirve la que doy en mis cursos entonces de verdad que no yo creo que no vale la pena no ya que todo es cuestión de creatividad buscar cortadores proyectarse una torta y úsenla de verdad que esto tiene muchísimo tiempo ahorita volvió para ahora crear tortas de gala y estructuras entonces bueno espero que les haya gustado si tienen alguna duda me lo mandan o me dejan un mensajito para responder o aclarar sus inquietudes un besito bye